Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es domingo 30 de diciembre, día de la Sagrada Familia y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. Los padres de Jesús lo encontraron en medio de los doctores, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iban en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlos, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Él le respondió, ¿por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría poder escuchar la palabra de Dios, la Buena Nueva, el Santo Evangelio. Para hoy, domingo 30 de diciembre, día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Y hablando de la Sagrada Familia, nos hemos encontrado con este capítulo segundo de San Lucas, en el versículo 41 al 52, donde nos habla a nosotros acerca de lo que vivía la Sagrada Familia. La Virgen María y San José, que eran piadosos, lo hacían muy seguido, cada año probablemente, subían a Jerusalén a festejar las fiestas de la Pascua. Dice que cuando el Señor Jesucristo cumplió 12 años, un joven judío de 12 años ya es catalogado como un mayor de edad. Y como mayor de edad pueden hacer lectura públicamente de la Torá, de la ley en las sinagogas. Se presentó el Señor, subió con ellos a Jerusalén, estuvieron en esta fiesta, ya se terminó esta festividad. Y ellos regresaron a su casa, regresaron probablemente a Nazaret. Sin embargo, cuando cayeron en la cuenta, el niño no estaba con ellos. Algunos dirían, padre, ¿y por qué tardaron un día en caer en la cuenta de que su hijo estaba perdido? Hay varias razones históricas. Voy a contar una. Porque en la época de Jesús, los padres se transportaban en caravanas de camellos, de burros, de caballos, iban transportándose por el desierto y los hombres y las mujeres iban separados y se encontraban en algún lugar del camino para poder compartir. Tal vez la Virgen María creía que el niño iba con San José. Tal vez San José creía que el niño iba con la Virgen María. Y cuando la Virgen María y San José, según la costumbre, volvieron a unirse, cayeron en la cuenta de que el niño no estaba, de que el niño se había perdido. Y entonces regresaron, presurosos, me imagino, la Virgen María. El niño Dios se la había perdido. ¿Cómo estaremos nosotros cuando el niño se nos pierde en nuestra vida? Cuando por el pecado nos dejamos arrebatar la gracia de Dios, la amistad con Dios. El pecado mortal se llama así porque mata la amistad con Dios, porque mata la intimidad y porque puede matar nuestra eternidad, puede destacarnos a nosotros del cielo y enviarnos al infierno. Por eso se llama pecado mortal, porque mata. La Virgen María, inmaculada, la Virgen María Santa, cayó en la cuenta de que el niño no estaba y se regresaron presurosos a Jerusalén. A regresar se lo buscaron durante tres días. ¡Qué bonito esto! Tres días sin Dios. Dios mío, yo imagino qué tristeza la ve una madre cuando ve la pérdida de un hijo. La Iglesia Católica, en el Ministerio del Santo Rosario, en el Quinto Misterio de Gozo, medita la pérdida y hallazgo del niño Dios en el templo. Hay gente que me ha preguntado, Padre, ¿y por qué la Iglesia Católica medita como un gozo la pérdida? Pues para que haya un hallazgo tiene que haber una pérdida. Sencillamente, la Iglesia Católica no se goza en la pérdida, se goza en el hallazgo. Pero para que haya un hallazgo tiene que haber una pérdida. El niño se perdió. Sin embargo, la Virgen María no se quedó quieta. La Virgen María no se quedó inmóvil. La Virgen María lo buscó por todas partes. Lo buscó desesperadamente hasta que con San José lo encontraron en el templo de Jerusalén, en medio de todos los doctores, hablándoles, haciéndoles preguntas, respondiéndoles. La gente se quedaba admirada de ver la sabiduría tan grande que tenía este niño. Y aquí hay algo importante que nosotros debemos meditar. Aquí el que tenía que hablar era San José. San José, un hombre prudente, piadoce. Yo me imagino, tal vez, la Biblia no lo dice, pero San José tal vez alcanzó a perder la paz de tanta angustia, pues buscándolo desesperadamente, preguntándose a los vecinos, a los parientes, hasta que lo encontró. Pero vea la prudencia de San José, que proferió quedarse callado antes de llegar a decir alguna palabra de la cual se hubiese arrepentido. ¿Cuántos padres deberían hacer eso? En un momento de angustia, en un momento de dolor, en un momento límite. O sea, a veces es mejor callar antes de llegar a ofender, de lanzar una palabra negativa. Tal vez de hablar mal sobre un hijo, sobre alguna persona que nosotros tengamos autoridad sobre ella. Porque cuando nosotros lanzamos una palabra negativa, se puede cumplir aquello que dice el Eclesiástico en el capítulo 3, versículo 9. La bendición de una madre asegura la casa de sus hijos. O la bendición de un padre asegura la casa de sus hijos. O la maldición de una madre rompe, acaba hasta los cimientos. ¿Qué es maldición? Maldición. Decir mal. Hablar mal. Eso significa la palabra. San José antes de lanzar una palabra negativa, prefirió callarse, quedarse callado. Y la Virgen María le habla, le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre, ojo con esto, tu padre, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran santo y patriarca, San José, patrón y custodio de la Iglesia Católica. Tu padre y yo, que es la mamá de Jesús, la Santísima, la Purísima Virgen María, te andábamos buscando. Angustiados estábamos. ¿Por qué nos has hecho esto? Y el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me andaban buscando? Si yo estaba ocupado en las cosas de mi padre. Y aquí vemos la verdadera paternidad de Jesús. Frente a los hombres, su papá es San José. Pero la verdadera paternidad de Jesús, de la raíz Eka, que significa paternidad en hebreo o en griego, paternidad en griego Eka, nosotros podemos ver que el verdadero padre de nuestro Señor Jesucristo es el Padre Dios. Y él estaba ocupado en las cosas de su padre, estaba en el templo cumpliendo con lo que decía la ley. Ahí, con los sabios, con los sacerdotes, haciéndoles preguntas, porque la sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría humana. Sin embargo, dice la Biblia, escúcheme esto, aunque el Señor Jesucristo, siendo niño de 12 años, dice que su padre es Dios que está en el cielo, que él ciertamente es su papá. Dice que regresó con ellos a su casa y se sometió a la autoridad de sus padres. Se sometió a la autoridad de San José hasta que estuvo en vida y de la Santísima y la Purísima Virgen María. Se sometió en que el niño iba creciendo en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Pidámosle al Señor Jesucristo que nosotros también podamos respetar a nuestros padres, que nosotros también podamos amarlos, que nosotros también podamos estar sujetos a su autoridad mientras estemos en este mundo. Y que también podamos crecer en la gracia del Señor y en gracia delante de los hombres. Cuando todos vean nuestra fe y alaben y glorifiquen el santo nombre del Señor. Que hoy por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, la Virgen María, San José y nuestro Señor Jesucristo, los deseos de nuestro corazón se hagan realidad y nuestras familias sean bendecidas. Ahora mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Quiero tomar una oración del Papa Pablo VI, que nos regala acerca de la Sagrada Familia. Oremos, Sagrada Familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad, dando la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo, de la preparación, del estudio, de la vida interior, de la oración personal, que solo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es ser familia, enséñanos qué es ser comunión de amor, su belleza, su simplicidad, su austeridad, su carácter sagrado e inviolable. Enséñanos, familia de Nazaret, cómo ser una verdadera familia cristiana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, qué alegría poder compartir con ustedes este Santo Evangelio, esta Buena Nueva, la Palabra de Dios. Y más hoy, domingo 30 de diciembre, día en que la Iglesia Católica celebra a la Sagrada Familia. Quiero, mis hermanos y mis hermanas, agradecerles a ustedes por permitirme entrar a sus hogares a través de la Palabra, a través de este canal de YouTube. Y quiero invitarlos, mis hermanos, antes de que se acabe el año, a que recuerden siempre, suscríbanse por favor a este canal y compartan todas las predicaciones. Yo desde aquí, de esta humilde parroquia, aquí en León, Nicaragua, quiero impartir sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Amén.